Música Queridos amigos míos, Osanam, este historiador católico que fundó la Sociedad de San Vicente de Pol y que fue beatificado por San Juan Pablo II. Osanam había recibido una carta llena de ataques a serbas. Iba a contestarle cuando su amigo le dijo «Usted es cristiano, Osanam, perdone». Enseguida rompió la respuesta que había empezado y la tiró al fuego. Es que el cristiano debe ir hasta allí si es digno del nombre que lleva. Si desconoce la ley divina del perdón, el cristianismo retrocede un poco más en el mundo. La lección nos es dada por el mismo Jesús y de una manera tan clara que no podemos negarla sin ser ciegos incorregibles. Notemos también que esta obligación del perdón y del amor a los enemigos no es un simple consejo, sino un mandamiento que se impone. Esto le interesaba tanto al Cristo Salvador que quiso incrustarlo en nuestras almas por la fórmula incluida en el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Estamos cogidos por nuestras propias palabras. Si queremos que Dios nos perdone, tenemos primero que perdonar a nuestros hermanos y hermanas. El texto más positivo que tengamos de esta ley es esto proclamado en el monte de las bienaventuranzas. Sabéis que os han dicho ojo por ojo, diente por diente, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldigan, háganlo bien a los que os hagan el mal. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen lo mismo los paganos? Y además, perdonad y seréis perdonados, porque con la medida con que midáis, se os medirá. Como lo vemos, si no nos alzamos de un salto hasta el amor a los enemigos, hasta el perdón cristiano, no somos más que paganos, es terriblemente claro. Sin duda, aquí la fe se impone. Sin ella, difícilmente llegaremos a subir estas cimas. Solo el amor a Jesús sabrá hacer callar los reclamos furiosos de nuestro amor propio herido. Veamos también el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos notado hasta qué prodigiosa bondad, hasta qué incansable prodigalidad, Jesús nos perdona al sacramento de penitencia. Pensar que su perdón nos está dado, aunque Él sepa de antemano que a pesar de nuestro firme propósito de un día, volveremos a ofenderle. Amigos míos, Jesús va a morir, colgado a su cruz por cuatro llagas sangrientas, abandonado por todos, incluso por su Padre. Siente todo el horror de la maldición del cielo pesa sobre sí mismo. A sus pies, María llora. Los verdugos se reparten sus vestidos, echan a suerte su túnica sin costura. Ve cerca de Él a los soldados que lo guardan, los fariseos maliciosos y el pueblo que se burla. Es el fin. Él lo sabe, pero quiere, antes de morir, dar al mundo una última prueba de su cariño, de su inefable compasión. Entonces, la voz del mártir, aún fuerte, se eleva hacia el cielo, dominando los varios ruidos que suben hasta Él. Padre, dice Él, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esta es bien una de las más conmovedoras palabras pronunciadas por Jesús, una de las más consoladoras también. Amigos míos, ¿a quién Jesús ofre así su perdón? A la multitud que se deja arrastrar por los sentidos y que peca por distracción, por cobardía, por debilidad, no por maldad quizás, que peca voluntariamente y quisiera no pecar, que se promete sinceramente que no va a volver a pecar y que cae al instante después. Pero nuestro Señor Jesucristo perdona también a unos seres pervertidos en el fondo, de los cuales la dureza y el cinismo sobrepasan toda medida, tales estos fariseos hipócritas y crueles que le perseguían con un odio incansable. Ellos también en el Calvario recibieron la oferta del perdón. Nada había podido ablandarlos, ni la flagellación, ni la crucifixión, más su víctima aparecía humillada, vencida, agotada, jadeante, más se ensañaban con ella. Entonces, amigos míos, miremos más a menudo a la cruz que nos indica que lo importante que debemos hacer es perdonar. Siempre debemos perdonar. ¿Por qué? Vemos a veces a un esposo que está resentido con su esposa o a una esposa que está resentida con su esposo, a un hijo que está resentido con su madre, a una madre que está resentida con su hijo o su hija y muchas veces por casi nada. E incluso, en las cosas graves, el perdón que usted concederá a los que le rodean le traerá una paz interior y una verdadera felicidad. Verán la sonrisa volver sobre los labios de los unos y de los otros y entonces entenderán que es Jesucristo que sonríe a su perdón. Ah, amigos míos, el perdón es una perla preciosa que debemos distribuir con amor donde es necesario para que el perdón reine en sus vidas y en su hogar, cerca de sus amigos. Digamos todos juntos, corazón doloroso e inmaculado de María, sálvanos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén. 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 Amén.